¿Qué es el Fiscal General de la República? Bueno, son tres casos en los que va a colaborar o ha pedido la colaboración de la CCES, el Fiscal General de la República. El Fiscal General de la República, adjudicación de compensación a los transportistas, o lo que se le conoce como subsidio. También el CITRAMS, la manera en como se creó este proyecto, que lo declaró inconstitucional la sala de lo constitucional. Y el tercer elemento que ha puesto a la disposición es Chaparral. Chaparral, pues, quizás en una última fase, porque pareciera ser que esto está como muy avanzado en el proceso investigativo. Pero bueno, está judicializado. Está judicializado, además, el presidente Mauricio Funes está procesado por eso. A ver. No, a mí me parece que es un gesto diplomático el señor Fiscal de tomar en cuenta a la CCES para quedarle bien al gobierno. Bueno, así de fácil, porque esos tres casos que usted menciona no necesitan ninguna ayuda internacional y, como lo acaba de decir, ya están investigando. Correcto, sí es. ¿Verdad? Lo que habría que preguntarse es por qué una sala de lo constitucional se espera siete años para venir a decir que sí es ilegal porque no pasó por la Asamblea Legislativa. Ese tipo de connivencias que hacen que la justicia sea un chiste en este país, pero un chiste sangriento, ¿verdad? Un chiste sarcástico. ¿Por qué? Porque para mí, mientras hay un sufrimiento en el diseño de esta plantilla, como dicen los delincuentes, de dar la imagen de que aquí se combate la delincuencia, pero en una forma eficaz y contundente, lo cual no es cierto. Mira, o sea, lo que usted está diciendo es que lo que están haciendo inmediáticamente, tratando de vender, como que... Que la CICIES tiene alguna participación, no la han invitado a nada. Ajá, cabal. Y esta CICIES, lamentablemente, como lo dijimos aquí, no tiene cabida constitucionalmente en la eficacia que se necesitaría o que se pensó o que todos esperaban, ¿verdad? De que viniera y entonces voy a investigar. Ella, sin que le estén diciendo, investigame este, ayúdeme en esto. No, hombre, ella por iniciativa propia debería de tener, pero no puede porque todo eso está concentrado. Diseña, la constitución es un diseño como los acuerdos de paz, que hoy que ya sabemos en qué han consistido los acuerdos de paz, que ha sido un reparto de un botín de guerra, ¿verdad?, que es este país, entre dos sectores aparentemente contrarios, pero aparentemente contrarios. Pero hemos visto que el común denominador era aprovecharse de... No, y al final son los que salieron bien. Vaya, pero Ulises... Uno más rico y otro que no tenía hoy son ricos. Está bien, no tiene la incidencia, no tiene los dientes, no tiene la independencia, pero ya se le ha dado esa potestad porque ha sido invitada por el fiscal general. Bueno, hay varios puntos ahí importantes. Uno es el nacimiento, ese acuerdo entre Fiscalía y la OEA. Dos, las atribuciones y tres, las actuaciones que puede tener. Rápidamente me refiero al nacimiento. El acuerdo entre la Fiscalía con la OEA para la creación de la CICIE es un acuerdo con un organismo internacional y esos, primero, esos acuerdos los debe de suscribir el Ejecutivo. Segundo, todo debe de pasar por la Asamblea Legislativa. En consecuencia, ese acuerdo que debería de conocerlo todo para que aquí nosotros y la ciudadanía, en términos generales, el que quiera, conozca los términos de ese acuerdo entre Fiscalía y la OEA. Pero aquí estas cosas que son de nación, que son de Estado, se mantienen en secreto. Como que si nosotros los ciudadanos no tenemos derecho, sí, no tenemos derecho a conocer qué es lo que en su caso el funcionario de turno firma con organismos internacionales para efecto de todo. Absolutamente inaceptable. Eso debe de darse a conocer. Segundo, debe de someterse a la Asamblea Legislativa. Ahora, en mi opinión, aun cuando se sometiera a la Asamblea Legislativa, una tal CICIE no puede pasar por las atribuciones constitucionales. Eso requeriría de una modificación a la Constitución. ¿A qué nos conduce eso? A que esta CICIE, si es que existe ese acuerdo entre Fiscalía con la OEA, debe de tener atribuciones, y yo sí recuerdo que lo han mencionado, que son atribuciones de auditorías forenses y de asesorías. Para auditorías forenses y para auditorías realmente eso no necesita ningún acuerdo. Si la Fiscalía puede contratar a un equipo de profesionales que le haga una auditoría, y es más, todo fiscal general de entrada debe de ordenar una auditoría objetiva e imparcial para saber qué es lo que toma, cómo toma la Fiscalía, cómo la presenta, cómo está, cuál es su proyecto, hacia dónde la quiera llevar y cuál es su estrategia. Pero en este caso se toma a la CICIE, se la, entre comillas, invita a participar en estas investigaciones, y como ese acuerdo de creación de esa CICIE es hasta este momento inconstitucional, pues entonces sus actuaciones serán ilegales y por tanto no producirán ningún efecto en ningún proceso. Bueno, ilegales si ella judicializa, pero no está judicializando. Va a prestar una colaboración y esos insumos de colaboración van a ser entregados a la Fiscalía General de la República y a ella le tocará valorar si judicializa o no judicializa en base a los resultados que presenta. Pero es que el procedimiento de investigación y sus resultados habrán nacido de un organismo inconstitucional, y en consecuencia si el órgano que investiga y el procedimiento es inconstitucional, también sus resultados, aun cuando después lo retome la Fiscalía, supuestamente para que evalúe si eso lo judicializa. Algo así como el fruto del árbol envenenado. Eso, 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 lo que es una expresión coloquial que alguien le agarró de algún libro de literatura, pero esto es simplemente el principio en lógica de transmisibilidad de la causa, así se llama en lógica y por tanto también en derecho. Pero así no lo entendería nadie, por eso es que le han puesto eso, así como lo dice. Le voy a decir algo, este caso que usted está poniendo, me recuerda el asistente no letrado, que uno lleva los libros y todo, y para que él sepa cómo es una audiencia y todo, es una invitación inocuada. Mira, oíme, te voy a decir algo. Pero, 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 pero le da protagonismo, por eso que le diga, es una deferencia, por eso que le diga, es una deferencia. Eso tiene, es una deferencia. El valor real es eso, lo que señala el maestro. Mire, señor presidente, a usted, es una idea suya, y yo se lo estoy tomando en cuenta, quizás, si no sería como una invitada fea que nadie saca a bailar, ¿verdad? Pero mira, yo te voy a decir, te voy a decir algo, mira, 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 esos tres casos que estamos mencionando, el chaparral ya está judicializado. Que no, que no, pues por eso, porque no estamos diciendo que... Y qué diablos va a investigar, así sí es, que es lo que no investigó Luis Martínez, ni Douglas, ni este otro. Vale, otra, la sala que se fue, declaró inconstitucional con medidas cautelares el CITRANS, y a esta viene a decir que sí, y todavía le da un año para que hagan negocio, que eso no le correspondía a esta sala resolverlo. Declarar inconstitucional, no decirle, le damos un año para ver si le compran los buses otra vez, y se vuelven a volver a la calle, pónganse de acuerdo. Eso es un error de esta sala. Ahora, mira, la CICI es un parto helado que nació mal, si eso no tiene valor, hombre. Solo que en este país los errores son inteligentes, eso que lo voy a señalar. Yo te digo una cosa, José. Porque son adredes. Sí, pero eso sí es, y los dientes que tiene, ya lo explicamos muchas veces aquí, si eso viene con apoyo internacional, es a través de los vía tratados, es un tratado que tiene que venir. No modificar la constitución, como he oído otros analistas ignorantes en televisión también. ¿Y por qué va a modificar la constitución? Pues, si es un tratado, ¿qué se va a hacer de eso? Pues sí, tratado que debe ratificar la asamblea, dice. Correcto, pero bueno, pero no lo han hecho. Mira, te voy a decir algo, tendría más valor. Pero sería tan fácil validarlo como llevarlo a la asamblea. Pues sí, pero ¿por qué no lo hacen? No, porque ahí tendrían problemas de ver cuál es el contenido de este acuerdo que ahorita no conocemos. No tiene, mira, tendría más valor, te voy a decir así francamente ante la ciudadanía, que los tres que estamos aquí creemos una fundación sin dientes porque no la van a aprobar, pero tendríamos más autoridad nosotros de investigar y procesar a tantos sinvergüenza en este país, en la fiscalía. Esa Cicillera es un fantasma, eso no tiene dientes. Bueno, si a Félix Ulloa lo dijo hace como un mes, al año pasado, que no van a investigar a los corruptos. Dicen que no van a investigar. No, pues sí, no puede. ¿Y cómo, pues? Decime. ¿Y cómo va a entrar un grupo de empleados de la Cicillera aquí? Mire, don José Ocalo Nácer, lo venimos a investigar chino. Joder, tráiganme la orden judicial que van a venir, pues. Eso no sirve. Pues sí, porque el juez no le puede dar una orden, por ejemplo, de... ¿Y por qué se la va a dar a la Cicillera? Ahora, el fiscal, que dice el doctor Nelson García, el Raúl, para condolerse o complacer al gobierno, mire, le voy a tomar en cuenta y llama a Ochaeta, que también está cuestionada, la mujer no sé dónde trabaja en el gobierno, y le dice, mire, vamos a colaborar. Esa es paja. Vaya. Uno tiene valor. Entonces, ¿ustedes creen que esto, más allá de ser una... Es un show más, hombre. Una presentación mediática de lo que va a tener muy poco impacto. Bueno, y si lo hicieran, sacarán en el diario quienes van a procesar. Tendrán la facultad, la Cicillera, Ulises y Nelson, de poder sacar en el diario. Claro, no la tiene la... Lo que pasa es que me llama la atención lo que dice Ulises. No tiene las potestades, pero como le está pidiendo la colaboración a la fiscalía... A Chip y la autoridad, ¿quién se la va a dar? Ellos directamente no la tienen, tiene que ser la fiscalía. O sea, con una frase, es un acto protocolario. Sí. Es como una alfombra roja que se entiende así para que pase alguien. Sí. La cenicienta que... Y le ponen flores para recibirlo. Sí. Ahora, sí, eso llama la atención el hecho de que exista la posibilidad de que la fiscalía se esté congraciando con el Ejecutivo para que el Ejecutivo aparentemente cumpla con la promesa de campaña de traer uno así sigue, porque la gente que no entiende muy bien qué es lo que está pasando, qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede, con qué efectos, etcétera. Dale protagonismo. Entonces, le da ese protagonismo y eso es lo que le queda en la mente a la gente y ya la gente comienza a creer que el presidente sí está cumpliendo con sus promesas. Mira. O sea, es una manipulación mediática, un lavado de cerebro de dar la apariencia de cumplimiento de promesas de campaña porque nos estamos acercando ya a otra campaña electoral y entonces se necesita llegar con un crédito, el crédito de aparentar que se cumplieron las promesas de campaña presidencial. Pues sí, porque la gente que no, perdonen, la gente que no tiene la capacidad académica e intelectual cree que así es. Por ejemplo, el gobierno que propuso una campaña traer a Mauricio Funes y donde lo han traído pues, si eso no le corresponde al Ejecutivo. Ahora, mira, si la CICIES quiere actuar en algo, pregunto yo, el caso de Chaparral, si Chaparral ya está judicializado, síganlo en el tribunal, el CITRAN, la sala ya dijo que no, pues, entonces, ¿qué más va a investigar el CICIES? ¿Quién hizo el CIPAGO y los pagos? ¿Cuál es eso, pues? Bueno, y eso es... En el caso del subsidio, la entrega. ¿Y cómo es eso? Pues sí, es un trabajo de investigación policial, elemental, dirá, a ver si los bucetales que han estado registrados ahí cobrando, estaban embancados o no estaban... Que ya lo está haciendo el BMT, ¿verdad? ¿Cuál es el gran aparato investigativo que necesita para eso? Sí, y para eso la CICIES para joder a los buceros. Eso no sirve, hombre. Eso es paja, aquí no está yendo bien el doctor, si ese es la policía. Además, transporte se está poniendo las pilas, ¿verdad? Aquí han habido buses podridos en los talleres viejos y les daban siempre subsidio. Ese es... Pues si aquí no él le puede echar... Y para otros a los diputados que protegen a los buceros que también lo financian a ellos, pues. Bueno, vámonos, porque quiero que hablemos un poco sobre lo que se aprobó en la Asamblea y lo que pedía el Ejecutivo. Hay una confrontación ahí por la aprobación de... La votación. El tema del voto en el exterior. Excelente. Para los salvadoreños. Entonces hablemos de eso. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal!